Más información www.más.org Estoy comenzando a preocuparme con estos mensajes y con los amarrados Contro, Tamara, ¿cuánto tiempo? Hola, Pablo Mira, quería comentarte una toncilla Me están llegando unas mensajes un tanto raras Si tú sabías de qué es este número No sé, voy a mirar, espera No, no sé, no tengo ningún Muchas gracias, Tamara Nada, Pablo Chao Sí Hola Hola ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, iba a correrme para la casa Acababa de llamar Mandarme unas mensajes muy raras Está siendo todo un poco turbio No sé, iba todo asustado para la casa No me desperté ¿Quién es el rapazo? No sé, no lo conozco Un número muy extraño A ver si te tengo un número ¿Y qué te está diciendo? Que me voy a matar ¿Dónde estoy? Digo, aquí tengo un número 6, 5, 5 7, 8 9, 7 20 Pues no, Pablo No lo tengo Bueno, muchas gracias, Bruno Grande, tío, cuídete ¿Dónde estás, rapazo? ¿Dónde estás? ¿Qué eres? Estás comenzando a asustarme ¿Quién es dejarme tranquilo? Voy a pedir llamar a la policía ¿Quién es un poco... ¿Dónde estás? ¿Qué eres? ¿Quién es un poco menos? Gracias por ver el video.